¿Qué es el donativo de la fundación? ¿Entonces tampoco te realizaste la operación? Pues no, aparte, como le digo a todas estas autoridades, no solamente me robó 240 mil pesos, sino que me quitó la oportunidad de realizarme este trasplante de médula ósea y pues todas estas autoridades con las que he acudido no he logrado el apoyo de ninguno de ellos. ¿Qué te dicen con quién estás? Pues mire, la licenciada Minka Hernández, con la que fui hace poco, ella aceptó que todas estas autoridades, ella, el presidente municipal, la contralora, el licenciado Mario Pozo, todos conocen y saben el tema, lo que pasó. Ella me sale con que esta señora les comentó a ellos que este caso ya se había resuelto, que yo había retirado mi denuncia, que habíamos llegado a un acuerdo y que yo la había denunciado solamente porque el doctor José Ramón Enríquez me lo había pedido. Que fue de hecho en ese trienio cuando ella me estuvo ayudando y me robó este dinero y el doctor José Ramón Enríquez fue la única persona que me apoyó. Yo con él sí fui, hablé, le platiqué mi caso, a los tres días la despidieron, ella trabajaba en desarrollo social, él empezó a ayudarme con estudios, con tratamientos, etc. Pero pues ya al retirarse de la presidencia, me acerqué con este nuevo presidente, pero pues él absolutamente nada, solamente me dijo que él no podía hacer absolutamente nada. El licenciado Mario Pozo también le llevé todas las pruebas, me dijo que él no podía hacer nada. La contralora me dice que ella no puede hacer nada. ¿Y la fiscalía? La contraloría, igual que el presidente municipal Jorge Salú, igual que el doctor Esteban Calderón, fui varias veces a buscarlo al tribunal para pedir su apoyo. No me atendió él, me atendió su secretario. Un día fui a buscarlo hasta su casa porque lo vi cuando iba llevando a su casa. Me corrió de ahí y me dijo que pues él no podía apoyarme, que me buscara un buen abogado y que en su casa por favor no lo molestara porque él tenía derecho a descansar. Eso lo dijo... Eso lo dijo el doctor Esteban Calderón, exactamente. Entonces esta persona ya había sido despedida de la administración municipal y fue contratada nuevamente. Le digo, en el trienio pasado cuando estaba en la presidencia el doctor José Ramón Enríquez, fui a hablar hasta su oficina, al palacio municipal con él e inmediatamente la despidieron de desarrollo social con Luis Galindo. En este trienio con Jorge Salú la vuelven a recontratar trabajando en el juzgado cívico con el licenciado Mario Pozo como actuario notificador. Y les digo, o sea, ni siquiera tiene lo que se necesita para ser un actuario notificador, solamente tiene la preparatoria, tiene el salario más alto. O sea, aparte de todos estos delitos, pues ahí está cometiendo otro de usurpación de funciones y el licenciado Mario Pozo siendo su cómplice porque pues le digo, ya hablé con él, le llevé todas las pruebas y dice que no puede hacer absolutamente nada. ¿Qué es el nombre de la señora? De esta señora llamada Socorro Trinidad López Chacón. ¿Qué piensas de la señora? Para hacerte oír el suyo. Pues no, le digo, es que ya me he acercado con tantas autoridades, pero no sé por qué la protegen tanto a esta señora. Le digo, aparte de mi denuncia, tiene como seis, siete denuncias en su expediente, en su contra, y aún así la tienen trabajando en el gobierno municipal. No me quiso apoyar el presidente, la licenciada Minka Hernández, el doctor Esteban Calderón, la fiscal, Contraloría. ¿Qué crees que se deba a ese apoyo que le da? ¿Qué es ella o qué tiene ella? Pues no sé, le digo, a que conozca alguna persona en el mismo gobierno o por otros lados, podría ser, porque pues no le hacen absolutamente nada, absolutamente nada. Tantos delitos que tiene, o sea, robarme ese dinero para mí que estoy recaudándolo para un trasplante de médula osa. Mi hermano falleció por esta enfermedad, dos primos fallecieron por esta enfermedad, me roba este dinero, y no solo eso, sino todos los estudios anteriores que yo ya me había hecho, pues es una enfermedad crónico degenerativa. Todo ese dinero que gasté y anduve viajando, pues ya no sirve para absolutamente nada, porque ya no serían los mismos resultados. ¡Gracias!